Le damos la palabra al compañero Luis Suárez Salazar, que en esta ocasión nos va a hacer una reflexión en torno a la estrategia revolucionaria del CHE, el papel de la formación y la autoformación de los cuadros, los individuos y las masas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tengo, Isabel? Para ser franco. ¿Qué tiempo tengo? Me pasa un papel. Yo voy a hacer lo posible por no llegar a eso, pero de todas maneras quería tener conciencia de qué tiempo tenemos. Realmente hablar de último en un panel como este es una tarea enormemente sencilla por un lado, pero complicada por otro. Sencilla porque ya de todas las formas desde Iñaki, pasando por todos los compañeros, han dicho tantas cosas inteligentes, sabias, probablemente más sabias, más elocuentes que las que yo puedo decir que uno dice, ¿para qué voy a hablar? Y ya todo está dicho, ¿no? Ya los compañeros han dicho, han hecho un recorrido grande con relación a todos los problemas, a todo lo que tiene que ver lo que nos convoca hoy, ¿no? El tema que nos convoca hoy, que es el tema de la formación de los cuadros, etc. Eso ahorra mucho tiempo, ¿no? Cuando uno tiene que hablar al final, pero difícil porque entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué cosa nueva tengo que decir? ¿Qué voy a decir para que los compañeros que nos están escuchando no se aburran? No, Díaz, pero bueno, el señor está repitiendo lo mismo que ya dijeron todos los demás, etc. Y eso incluso, pues, me llevó a mí mismo, a pesar de que el título de la ponencia, por supuesto, que se mandó en el programa a decir, bueno, esto sería esto precisamente, volver a hablar de lo que allí dijo ya Néstor, con relación al Che, cómo el Che miró ciertas cosas, que era lo que de alguna forma aparecía en el título de la ponencia. Yo, por lo tanto, colocado en ese dilema, y repitiendo que ya se han dicho muchas cosas que comparto, tal vez algunas que no tanto, pero de todas maneras que está dicho en lo fundamental, quisiera partir de la idea esencial de que cualquier proyecto de formación, cualquier técnica, cualquier cosa que hablemos con relación a la formación, de eso que se llaman los cuadros, tiene que estar condicionado y determinado por el proyecto político. Entonces, para mí ese es el punto básico de partida de cualquier cosa que discutamos, porque el proceso de formación de eso que llamamos los cuadros, creo que alguien lo dijo, por eso no es aséptico, creo que dijo alguien, a los cuadros, a eso que se llaman los cuadros, hay que formarlos, bueno, primero que todo hay que identificarlos, no hay que formarlos, los cuadros, hay que saber quiénes son los cuadros, de dónde surgen, cómo surgen, hay que formarlos, para que estén en capacidad de liderar, de conducir, de multiplicar procesos. El proceso político con los objetivos que nos planteamos en cada momento histórico específico. Porque al final, eso que se llaman los cuadros, y yo aquí voy a hacer una confesión, yo llevo muchos años preguntándome de dónde salió la palabra cuadros. No sé, todavía no he encontrado eso, o sea, cuál es el origen, la etimología, para que en el lenguaje de la izquierda, ¿no?, hayamos asumido el tema de los cuadros, y los cuadros, y los cuadros. No he encontrado todavía la etimología, lo digo con toda franqueza, y a veces digo, ¿y por qué no pusimos los redondos? Es de los cuadros, ¿verdad? Francesa militar, un nové, un hombre culto, etc. Viene de Francia, los cuadros, entonces. Ese es el lenguaje. Pero al final, esos que llamamos cuadros, Francesa militar, formados con un proyecto político, simplemente han de ser, una palabra que está aquí, Kiñaki habló mucho ayer, ¿no?, han de ser las mediaciones para la formación de a quien queremos formar, que es el sujeto popular. Ya sea un cuadro pedagógico, ya sea un cuadro militar, ya sea un cuadro técnico, un cuadro intelectual. Al final, si el proyecto político que nos estamos planteando es comprender para transformar la realidad, y esa transformación de la realidad lo hemos repetido, por lo menos aquí, quienes las hacen son los sujetos sociales que están inmersos dentro de la realidad, eso que llamamos cuadro, repito, puede ser un cuadro militar, político, etc., etc., vamos a decir, su misión es una misión, en todo caso, de mediación entre la teoría y la práctica, de misión, pero su misión no es el cuadro mismo. su misión es movilizar, organizar, organizar, educar, formar, multiplicar los cuadros que van a surgir para seguir utilizando ese lenguaje de cuadros. Y esto a mí me parece como un principio colocarlo precisamente porque cuando vamos a la experiencia de la Revolución Cubana, y fíjese que hablo de la experiencia de la Revolución Cubana, que el Che, en muchos de sus escritos, trató de sintetizar, trató de proyectar con visión de futuro en las diferentes etapas, el Che lo hizo desde un proyecto político, o si ustedes quieren, en ciertos momentos, desde un proyecto político, militar, lo hizo desde una reflexión estratégica, una reflexión estratégica no es pensando en la coyuntura, no es colocada en la... no quiere decir que haya que desvincularse de las tareas del momento, sino pensando estratégicamente en el futuro. Y a partir de ahí vino todas las demás preguntas, vinieron incluso muchas respuestas, o se fueron en el desarrollo mismo de los procesos y de la lucha encontrando respuestas que previamente no existían. porque aquí se cumplió y siempre creo que se tiene que cumplir algo que creo que dijo Marx, yo no tengo la memoria de Néstor, yo lo envidio cuando cita nombres, yo no tengo esa memoria. Y eso que a veces escribo de la historia, pero soy, cuando escribo soy el historiador más desmemoriado que uno pueda haber visto. Creo que lo dijo Marx, el educador tiene que ser educado. O sea, hay un proceso constante un proceso constante, una dialéctica de un proceso educativo de ida, retorno, constante, el educador tiene que ser educado por sus propios educandos, que no se puede colocar a los educandos, como decía Pablo Freire, ¿no? y como aquí se ha dicho en el lugar pasivo, eso también lo ha dicho Fray Beto, cuando ha insistido en la complementariedad de los saberes. el error no está en que haya profesores que expliquen cosas, siempre necesitaremos profesores, el error está en pensar que el profesor se lo sabe, es el que se sabe todo. El error no está precisamente en que la pedagogía del educador y la dialéctica del educador con el educando es que todos estamos aprendiendo en un proceso de conocimiento en el cual todos compartimos nuestros correspondientes saberes sobre lo que estemos estudiando en un momento determinado. Eso plantea desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, una revolución en la pedagogía de abordar desde el proyecto político, repito, porque nadie se puede plantear una pedagogía revolucionaria para emprender un proyecto que no sea revolucionario, hay una dialéctica entre el proyecto, lo que se quiere enseñar, lo que se quiere aprender y las técnicas, métodos pedagógicos para poder cumplir con ese fin. Y fíjense, sin tenerlo consciente o no conscientemente, esto que estamos diciendo ahora y que tratamos de sintetizar más bien, más mal, teorizar, está en la experiencia práctica misma de la revolución cubana, que repito, el Che, Fidel, otros dirigentes de la revolución han tratado de sintetizar, digamos, como experiencia teórica, práctica. en diferentes momentos de la revolución, por supuesto, en diferentes etapas, en diferentes circunstancias histórico concretas. Hubo un momento, el primer momento, del cual el Che, por ejemplo, habla en este trabajo el socialismo y el hombre en Cuba, en otro de sus trabajos, ¿no? Y hablo de este trabajo porque parece un trabajo que sintetiza mucho, ¿no?, de lo que el Che pensó. El Che se refiere al proceso mismo de las luchas por la toma del poder político, cosa que aborda en diferentes trabajos en Cuba. Hace una síntesis, una reflexión y esa reflexión lleva y uno puede sacar muchas inferencias. Bueno, en la lucha y en la etapa de la lucha por el poder político donde el ejército rebelde, el proceso de formación del ejército rebelde, tenía un papel, tenía, etcétera, por supuesto que la tarea principal era formar cuadros y combatientes políticos militares para la lucha que se avecinaba. Y esos cuadros no venían hechos, esos cuadros surgían de las luchas mismas, de la gente. Se iban apropiando, como una y otra vez ha dicho Fidel Castro, de las experiencias que se iban desarrollando en la lucha guerrillera misma, pero parejamente había una preocupación porque los combatientes del ejército rebelde que no sabían leer aprendieran a leer, había una preocupación porque los combatientes del ejército rebelde elevaran también su nivel cultural, pero había una preocupación muy grande de aprender de los campesinos, que era la base de sustentación social del ejército rebelde. Por eso en alguno de sus trabajos el que dice, no, es que lo que llegamos al final de la guerra no fuimos los mismos que lo empezamos. Vino un proceso de aprendizaje en esa dialéctica con las masas, vino incluso un proceso de aprendizaje de las mejores tácticas militares. Dentro del propio 26 de julio, el movimiento 26 de julio, el movimiento revolucionario se dio una discusión muy fuerte con relación a cuál era la mejor táctica y la estrategia, la lucha en el llano, la insurrección, la lucha guerrillera. Fue la práctica misma la que fue demostrándola, la práctica como criterio de verdad, y en esa práctica se fueron educando los cuadros los combatientes. Hasta que se llegó entonces a una etapa, creo que aquí ya se dijo que era la etapa más compleja, que ya no era tomar el poder político, ya no era destruir una dictadura, ya era tratar de fundar una sociedad, un pueblo, hombres, mujeres, para hablar en el lenguaje moderno, nuevo, o sea, eso planteaba otro gran objetivo, otra gran tarea, otra gran pedagogía, otros medios, otra forma. Yo creo que, y vuelvo al socialismo del hombre en Cuba, como síntesis, y colocándolo, por supuesto, como siempre en su contexto histórico, eso, el Che con esa capacidad de síntesis lo refirió con una frase muy breve, hay que convertir la sociedad en una escuela, la sociedad, la sociedad toda, no los cuadros, no, hay que convertir a la sociedad en una escuela, y la revolución misma en su desarrollo, como lo decía, es un proceso educativo, donde en la dinámica del cumplimiento de las tareas que se necesitan en cada momento histórico determinado, se va formando el individuo en su dialéctica con las masas, en esa compleja dialéctica más individuo que el Che se detiene. Donde hay tareas que evidentemente tiene que cumplir el aparato educativo del Estado, hay tareas que tiene que cumplir la vanguardia política para desarrollar ese proceso, pero es un proceso que al final lo que persigue es que desaparezca la jerarquía, como decía Néstor, la diferencia entre la vanguardia y la masa, como proyecto estratégico, no como el proyecto que se va a lograr mañana, sino como un proyecto de largo plazo, y colocado ya en la lógica del pensamiento del Che, que entendía que la revolución, el socialismo, el comunismo, como querramos colocarnos en esa discusión de si el socialismo es el tránsito, es una transición hacia el comunismo, tenía que ser por sobre todas las cosas una revolución ética, cultural, de conciencia, no solo un hecho de distribución de riqueza, como él decía, todo tenía que ir puesto en función de su matrimonio, desde cuál era el papel de los dirigentes de la vanguardia, el papel del ejemplo, cómo debían vivir, qué debían hacer, cómo no podían tener nada que no tuviera el pueblo, cómo, o sea, viene todo, la discusión de los estímulos morales, materiales, la necesidad, una nueva cultura de trabajo, donde los seres humanos no vieran el trabajo como su enemigo, sino como una cultura que los enriqueciera, qué hay que hacer, qué hay que discutir, en torno al tema de la llamada cultura artística literaria, colocado en su momento histórico, concreto, problema de la ética, los estímulos, la discusión, estímulos manuales, morales, perdón, el trabajo voluntario, todo eso forma un engranaje, que obviamente hay que combinarlo, y Néstor ya hablaba de eso, hay que combinarlo con enseñarle y con que las personas aprendan, se apropien de la teoría, se apropien del marxismo, pero se apropien no de una manera dogmática, se apropien de una manera dialéctica, de una manera que les permita ser actores, sujetos activos en la transformación, la inmensa transformación revolucionaria que se quiere producir, repito, como un planteo estratégico, no solo el planteo para el mañana, no, un planteo estratégico con mirada puesta en el proyecto de futuro, que es lo que el Che, la dirección de la revolución cubana, estamos hablando en mi ponencia del pensamiento del Che, se planteó, cuál es nuestro horizonte, cuál es la meta, y eso, repito, yo creo que el Che trató de sintetizarlo mucho más, el Che se preocupó, por supuesto, y lo planteó por los estudios teóricos, no solo por los estudios teóricos de marxismo, no solo se preocupó por él estudiar, se preocupó porque estudiaran los cuadros que trabajaban con él, se preocupó porque estudiaran los trabajadores del banco, del ministerio, son infinitas las anécdotas del Che terminando su jornada laboral y estudiando hasta las dos, las tres de la mañana, infinita, vamos a organizar seminarios sobre el capital, matemáticas, o sea, hay un insaciable proyecto de formación de los cuadros, etc., pero en función de ese proyecto y en función de que al final el educador tiene que ser educado pero a su vez las masas, los individuos, el pueblo, para utilizar un concepto, es el que se tiene que apropiar, desarrollar todos esos saberes y el cuadro, el dirigente no puede estar en una urna cerrada, entre cuatro paredes, en una oficina de cristal, todo eso está, lo podemos encontrar en muchas de las cosas, cuál es el papel de los intelectuales en el socialismo, el hombre en Cuba, él viene también una y otra vez sobre eso, la relación entre la revolución, la intelectualidad, la formación también del proceso de los intelectuales. Y yo en esto, con todo el respeto por cualquier cosa que se haya dicho antes de mi persona con relación a este asunto de lo que estoy hablando, quiero insistir en, y es mi experiencia, que eso tiene que estar íntimamente vinculado a la práctica y al cumplimiento de las tareas prácticas. Tiene que estar vinculado a eso, en cada momento, yo repito, en cada circunstancia histórica específica. Por eso, una de las cosas que tanto se planteó, planteó la revolución cubana y vuelvo y repito, el Che dentro de ese enfoque, era una palabra que parece muy sencilla y muy compleja, la formación integral. Entonces, cuando el Che le hablaba a los jóvenes, le dice, ustedes se tienen que formar integralmente, bueno, los jóvenes cubanos, cuando el Che le hablaba, ustedes se tienen que formar integralmente, era que tenían que trabajar, aprender a trabajar, trabajar, estudiar, estudiar, saber manejar las armas, por eso el emblema de la juventud comunista de Cuba es estudio, trabajo, fusil, porque ahí es donde estaba la tarea, pero además después el Che le remataba y le decía, pero tienen que seguir siendo alegres, pero después le decía, alegres pero profundos, entonces, y tienen además que sentir en mejilla propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo, hay que ser internacionalistas, y sentir como propia una victoria, tienen que mirar el mundo, tener una actitud internacionalista, porque la visión estratégica del Che y de la revolución cubana, creo que lo dije ayer, pero no vuelve a repetirlo, o antier, no sé, uno habla tanto que ya no sabe ya cuando dijo las cosas, el internacionalismo no sólo es un deber, no sólo es un deber de los revolucionarios, es una necesidad de las sociedades que están en proceso de la revolución, porque el internacionalismo es una de las formas, de los medios, de las maneras de formar la nueva conciencia revolucionaria, y eso creo que no tengo que decirle a ustedes que en el pensamiento del Che de la revolución cubana de Fidel Castro esto fue una piedra angular, que tampoco la formación, la educación de los cuadros, los individuos, las masas, se pueden agotar en el cumplimiento de microtareas, incluso de tareas que estén sólo en el ámbito de lo nacional, por eso el Che plantea, porque puede llegar un momento en que se embote la conciencia, entonces se pierde el horizonte y ahí el enemigo gana, espacio gana, todo eso ustedes lo pueden ver en este trabajo del Che, el socialismo y el hombre en Cuba, que creo que es una síntesis bastante bien lograda de la elaboración de eso que llamamos el pensamiento del Che. Yo, de todas maneras, algunas de estas cosas están escritas aquí en ese trabajo, no en lo que tiene que ver con la pedagogía, sino con otros temas en este libro La Estrategia Revolucionaria del Che, se llama La Estrategia Revolucionaria del Che una mirada desde el primer lustro del siglo XXI y lleva a esa segunda parte porque cualquier cosa que digamos ahora tenemos que colocarla de lo que pensó el Che de la Revolución Cubana tenemos que colocarla en la situación histórica concreta actual y ustedes por supuesto más que nosotros que somos facilitadores que venimos también yo por lo menos mejor que Venezuela a aprender muchísimo de la experiencia venezolana a reflexionar en ella para incorporarlo a mi cosmovisión de las cosas pero ustedes más que todo tienen que colocar todas esas vamos a decir verdades grandes verdades algunas confirmadas por la práctica otras en proceso de confirmación otras no en el contexto de la situación concreta de las tareas que se tienen que realizar en cada uno de sus ámbitos pero vinculado por supuesto con el proyecto político de eso que llamamos la revolución bolivariana para tratar de colocar en eso y por eso yo siempre insisto cada vez que hablo del pensamiento del pensamiento del Che como cuando hablo del pensamiento de Fidel Castro o de cualquiera de los otros gigantes del pensamiento siempre insisto en que tenemos que mirarlos con luz y a la luz de la actualidad de los problemas que tenemos que resolver no quiere decir que no pueda haber erudiciones estudios eruditos estudiar etc pero si no colocamos esas grandes enseñanzas de los grandes hombres en la historia de la humanidad y de nuestros hombres los hombres fundadores de eso nuestra América esta América Latina nos lo colocamos en el escenario de las luchas de hoy de las transformaciones de hoy meditando en ellos para comprender y transformar la realidad de hoy incluso haciendo como decía el Che si nuevas verdades aparecen eso no quiere decir que haya que negar las verdades del pasado la verdad también es dialéctica se mueve evitando todo matismo todo esquematismo a la hora de aproximarnos al pensamiento a la práctica a la herencia pues colocar eso colocar toda esa sabiduría toda esa manera toda esa interacción para enfrentar las enormes tareas que tenemos hoy por delante en Venezuela en Cuba en América Latina y por supuesto en el mundo en el mundo en su conjunto ya Jorge habló un poco de todo eso de la situación de manera que no y hacerlo creo que se ha insistido aquí tiene que ver con hacerlo con Don Marino y hacernos con espíritu abierto con espíritu de aprendizaje también vean en el socialismo en el hombre en Cuba en este texto como el Che dice el camino es largo y está lleno de dificultades todavía no sabemos nos faltan muchas cosas por aprender o sea él se planteaba que esta inmensa tarea este proyecto es un proyecto que había que estarlo construyendo todos los días un camino largo lleno de dificultades sabía que se podían cometer errores equivocar la ruta la tensión que tenían que tener los dirigentes el Estado la vanguardia la masa como dice el Estado se puede equivocar y si no rectifica tiempo simplemente las masas dejan de creer en eso hablando de un Estado revolucionario por supuesto y después le decía la vanguardia y la vanguardia también podemos ir muy adelante y dejamos las masas atrás muchas veces nos podemos quedar rezagados y entonces sentimos que la gente nos está pisando los talones que está ahí detrás de nosotros entonces saber y abordar todo eso con un espíritu creo que se utilizó la palabra que el pensamiento de Marx es un pensamiento abierto yo creo que eso mismo podemos decir del pensamiento del Che y de los grandes revolucionarios de América es un pensamiento abierto un pensamiento más constante permanentemente vinculado conocer permanentemente la realidad transformarla en esa dinámica infinita en el pensamiento del Che decía que en los revolucionarios no tiene más fin que la muerte porque al final se trata de continuar la lucha no solo por la liberación de un pueblo por la liberación de un continente sino por la liberación de la humanidad toda es una estrategia que nos lo vamos por supuesto a ver y yo en lo personal pienso compañeras compañeros que sin negar la importancia que pueden tener los proyectos pedagógicos más o menos académicos etcétera en la formación de todas estas cosas y de todas estas ideas y estudiar los textos los clásicos como hace la escuela de cuadros me atrevería a tratar de terminar con una idea central los cuadros los militantes los combatientes los activistas en esa interacción con la masa en ese proceso educativo hay que formarlo hay que desarrollarlo para que multipliquen su ejemplo hay que formarlo hay que desarrollarlo para que cada vez impulsen a más sectores al sujeto a incorporarse a la lucha a las batallas que tenemos tenemos por lo tanto que formar a los cuadros a los militantes a los activistas para que estén preparados para hacer una revolución y después para que sigan preparados y multiplicándose para hacer las revoluciones en la revolución que constantemente serán necesarias para que las revoluciones que se emprendan puedan y no terminen agotándose en su propia dinámica agotándose en su propio desarrollo corrompiéndose como ha sucedido en muchas de las experiencias que hemos intercambiado eso es una tarea muy grande y aquí voy a parafrasear a María esa es una tarea enorme para las nuevas generaciones gracias 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 gracias